Las hadas se consideran criaturas mágicas con una gran cantidad de poderes sobrenaturales. Es por eso que se les asocia con la magia y la fantasía en la cultura popular. Estos son algunos de los poderes más comunes que se atribuye a las hadas. El poder controlar los elementos, ya que se dice que las hadas pueden controlar elementos como el agua, el viento y el fuego. En algunas culturas se les considera guardianas de los bosques y los ríos. Y se cree que pueden ayudar a controlar el clima y proteger a los animales que viven allí. En algunas culturas se cree que las hadas tienen la habilidad de curar enfermedades y dolencias. Y que pueden utilizar sus poderes mágicos para sanar heridas, aliviar el dolor y eliminar las enfermedades. También se les considera capaces de conceder la inmortalidad.